Este 8 de julio, la prensa le ofrece las siguientes informaciones en su audición impresa. En panorama se analizan las reacciones de diferentes sectores de la sociedad al comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña que aseguró que se percibe en el ámbito político altos niveles de sospecha, agresividad e intolerancia. Este comunicado se suma a las peticiones del gobierno en la oposición de que cesen los ataques mediante la utilización de cuñas, publicaciones en medios impresos y las redes sociales. Además, en panorama conozca más detalles de la huelga nacional convocada por los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantariedades Nacionales a partir del próximo lunes 9 de julio. El grupo de funcionarios realizó una marcha desde el Parque Porras hasta la Plaza de la Catedral para exigir mejores condiciones laborales y que las autoridades respeten los acuerdos del pasado paro laboral de 2010. El Mundo se informa que por lo menos 99 personas murieron a causa de las lluvias torrenciales en una región sureña de Rusia. Los aguaceros precipitaron en la noche del viernes al menos 30 centímetros de agua sobre varias partes de la región de Krasnodar y obligaron a muchos habitantes a refugiarse en techos o árboles. La región se encuentra a unos 1.200 kilómetros al sur de Moscú y colinda con el Mar Negro. En deportes se publica que Serena Williams conquistó este sábado su quinto título de Wimbledon al vencer en la final a la polaca Anieska Tadwenska. La estadounidense de 30 años levantó su 14 trofeo del Gran Slam y primero desde que se impuso hace dos años en el All-Inkland Club. Ha sido una travesía increíble, comentó Williams, quien ha batallado con diversos problemas de salud desde que ganó su título en 2010. En Monsaico entérese que de acuerdo con un sondeo no científico realizado en Prensa.com, 81% de las personas reconoció que su rutina diaria escribía con mucha más frecuencia a través de aparatos tecnológicos y solo 19% dijo recurrir más al bolígrafo y al papel. Gracias a las computadoras, a algunos jóvenes no les gusta escribir y eso se ha convertido en una moda o tendencia mundial. Considera a la calígrafa china Melody Chan, quien estuvo de visita en Panamá para presentar el taller El Arte de la Caligrafía. No olvide consultar SiemprePrensa.com, la página electrónica de La Prensa, el diario libre de Panamá.